Vengo ahorita de una reunión que tuve con la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial. Estamos tomando una decisión de llevar a cabo una nivelación salarial de los elementos de policía para homologarlos al Sistema Nacional. El salario mínimo que tendrá un policía en Cuernavaca será de 15 mil 9 pesos. Y los que tienen algún tipo de rango, el salario también se verá mejorado. De tal manera que esperamos que haya una mejor respuesta de los policías a favor de la población. A partir del primero de enero tiene vigencia y se pagará desde la primera quincena. ¿Y normalmente cuánto estaban ganando aquí los policías, alcalde? El policía de rango menor tenía un ingreso de 9 mil pesos al mes. El policía en segundo rango de 10 mil pesos y así sucesivamente. Así que será un incremento sustancial. ¿Esto cuánto representa la economía? No, 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 no.